El éxito se alcanza con trabajo en equipo, dedicación y compromiso. Y en este 2019 tenemos muchas razones para celebrar ese éxito, pues cumplimos 20 años de ser la mejor opción en tratamientos de radioterapia en Costa Rica. Hace 20 años, con nuestra llegada, se cambió la forma de atender el cáncer en el país. Hemos ofrecido esperanza a más de 11,000 pacientes y continuamos con el compromiso de llevar los mejores tratamientos al más alto nivel. Somos esperanza de vida para el paciente con cáncer y hoy queremos agradecerle a nuestros pacientes, familiares y amigos por confiar en nuestro trabajo y caminar juntos contra esta enfermedad. Gracias a personas como ustedes, nuestra empresa se hace grande. Mil gracias.